¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Alexandra y el día de hoy vamos a abrir Lama. Este juego es patrocinado por Rincón de Villaniego. Vamos a abrirlo. Este es Kizia y la editorial Amigo. Es un juego de 2 a 6 jugadores, 8 años o más. Es un juego súper padre, estuvo nominado al Spiel de Jar. Yo creo que tuvo que haber ganado. Es súper bonito, súper rápido, fácil de aprender. Es de cartitas, aparte es súper portátil. Trae estas fichitas y pues vamos a abrirlos. Vienen cartas del 1 al 6 y el 7 es una llama. Según el número viene el color. Vienen los colores del arco y este es súper bonito en la parte de aquí atrás. El chiste de este juego es hacer que los demás jugadores se lleven puntos negativos. Y esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, ya teniendo el mazo barajado se repartan 6 cartas a por jugador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, el deck al centro. Se supone que tenemos que ordenar las cartas de mayor a menos, sí, ascendentemente. Por ejemplo, en el caso del 5 podemos poner un 5 o el número siguiente sería, por ejemplo, el 6. Y el chiste es quedarnos sin cartas en mano. En caso de que no tengamos la carta, lo que podemos hacer es tomar una carta arriesgándonos a que nos salga una carta mayor. O pasar, el problema es que cuando pasas el número de cartas que tengas en mano, va a ser sumado, va a ser el número de puntos negativos que te lleves. Y en el caso de la llama o lama, esta tiene un valor de 10. El juego se acaba cuando un jugador lleve a los 40 puntos negativos. Es un juego súper rápido, súper bonito y está súper recomendado. Y actualmente no lo puedes conseguir en México, pero Amazon, Estados Unidos, si no me equivoco, lo tiene a la venta. Y pues es todo chicos, si lo ven, cómprenlo. Está súper, súper recomendado, estoy fascinada con él. Y pues es muy rápido de aprender, como vieron. Nos vemos en el siguiente video, bye.